Maestro, vamos a ir a comer, a desayunar y conocer poquitas partes de aquí de Veracruz Bueno amigos, vamos entrando al parque, parece que es como Yumanji Así me pongo los fines de semana cuando quiero salir y no me dejan en la casa Amigos míos, bienvenidos a una buena aventura con un poco de mamadas Porque el día de ahora vamos a recorrer un poquito Veracruz Le voy a dar, aquí está todo, una pequeña parte del team Te lo voy a mostrar Vean nada más, aquí estoy en Veracruz, la verdad está muy verde, muy chingón Vamos a ir, mira quién está ahí El Chris Prince Royce a la verga, te parece el Prince Royce así con la greñita así ¿Bromeas? Es un papucho Pero no, es un regadito Mira, si tú supieras qué me pasa, ah no, ese no es el Don Omar pendejo ese Oye verga Oye Oye, vamos a ir a conocer a la cruz, vamos a ir a desayunar Y vamos a ir a ver qué pedo mientras se levanta el Alfredo Porque ya sabes que el Alfredo se levanta a las 5 de la tarde Entonces, el Alfredo está en otra casa amigos No lo va a acompañar el día de ahora porque está dormido el viejón Entonces, aquí tenemos, va ahí con nosotros el El Chele, está ahí nomás Chele, andan diciendo que era el Franco Camilla, yo no sé, dice la gente Yo no sé qué pedo era Igual puedes aprenderte las anécdotas de Coppel que sabe él y puedes arremangar a las redes sociales Entonces, vean nada más la burrita de la merch de Alfredo en Venezuela En la página de www.durururur.com A la verga ¿Y ese quién es? No lo sé, tú dime Maestro Vamos a ver si tiene sello o no tiene sello Y son los soccer los que aguantan un putero estos Uno se muere primero A ver maestro, 50 horas y le pongo una olida No mames, qué asco Bueno, el maestro también va a ir con nosotros Mueren a chaos, güey Maestro, vamos a ir a comer, a desayunar y conocer poquitas partes de aquí de Veracruz ¿Quién a conocer el equipo de Rizalas? Lo voy a llevar hasta Canadá, maestro, usted no se agüite Bueno, entonces aquí también va el Junior Borges Dice que te apaga el comando, dice la gente Dentro de una ronda de comando A ver, una ronda de comando, es devorada, rápido Mira el comando A ver, que se me fue Tú, tú dale A ver, a ver, a ver No, mejor la de... Ah, la que tú quieras, verga No, ya, valiste, verga Bueno, amigos Para la otra Este comando vale con pura verga No te burles de mí Bueno, amigos, vamos a seguir Ahorita nos vamos a ir a... Para afuera Aquí viene toda la bandona Arriba... ¡No, ya, güey! Arriba de la Hammer H2 Amigo, oye ¿Qué estás buscando tú, Chele? La que se come mucho aquí La que se come mucho aquí Eh, eh, dime, dime, dime ¿Qué es? ¿Qué es lo que se compra mucho aquí? Ah, las memelitas, güey Que las mamaditas, hijo, güey Yo digo, no serán las mamaditas, ¿verdad? No, es mucho más masculino De lo que parece Ah, miren Y esos cables, amigos Son... Pasan como unas canastitas flotantes Y nos llevan por todo Yo creo que si me llegaran Si me llegaran hasta hermosillos Esa madre Oye, güey, aquí no hay tren Ni nada Ni camiones Pues el teleférico Para todos lados El teleférico Ah, sí Ay, el que viene de París Perdón Perdón Haces otro chiste como ese Y te vas de aquí Bueno, amigos Aquí estamos en el centro De Orizaba, Veracruz Como podemos ver Pues vean las casitas Como son más antiguas Y todo el pedo Mande Todo el pinche de Orizaba Para ese centro, güey Sí, pues sí, de hecho, sí, güey Sí De hecho, quiero hacer un documental Como National Geographic, amigos Así que a ver si me sale Ustedes me dicen Ojo, si me sale o no Vamos a llegar a un parque Famoso de aquí Ahí está el parque Ahorita la vamos a ver Que hay adentro Bueno, amigos Vamos entrando al parque Está Parece que es como Yumanji Aquí, ¿no, güey? Está bien verde, no mames Vean nada más Qué hermoso está el parque A ver, voltea para arriba Lo mojando a Don Quincón Arriba entre los árboles, verga No, neta Que está hermoso Hermoso Que se parece hermosillo, ¿no, Echeles? Sí, imagínese Oh, pinche hermosillo Puros pinches palos Fierro a la verga Y puras palomas Que te hagan un vergal Aquí hay de ver tucanes como yo Hay de ver Miren Allá va a Tarzan, mira Allá, Tarzan Cájate Ah, miren, miren, amigos Ahí van esas madres, miren Nos subimos ahí, ¿o qué pedo? Sí, ahí van, ahí van Sí, maestro Pues usted va a tener que ir en una sola El Shell es en una Y usted en otra Porque La cabrón, maestro, la verga, ¿no? No pasa nada No temas Vean nada más El tamaño de este árbol Shell, vean Vean Eres un enfermo, amigo Vamos a hacer Ah, cabrón ¿Eh? Como una escena de Imanji Como esto, güey Pero tú, ponte para allá ¿Qué? ¿Cómo que se van a parear o qué? Sí, 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 sí ¡Ay, ay, ay! ¡Tíralos para arriba! Hasta el chico La gente lo está viendo muy feo Amigos, miren ¿Qué son estas estatuas Que están para este lado? Ya, ya Ya hemos visto En varias partes de aquí Del parque y de Orizaba Estas estatuas Parece que estamos en Inglaterra Te estás volviendo Un soñador muy bueno, Max Veo, ¿dónde está el Miki y yo? Mira, veo Estamos ¿Con quién será? La Moshoma Parece Moshomo este, ¿no? O la Nelita Cucurumbe Ah, miren Ahí va La hormiga Ah, ahí va La hormiguita Carga su paraguas Y saca la pistola Ándale Amigos Estas sillones En forma de zapatillas Ustedes lo pueden encontrar Por 250 pesos Cada 5 horas, ¿no? Maestro ¿Usted le tocó usarlos? No puedo platicar ¡No lo oí bien! Bueno, amigos Yo creo que aquí es gratis Pero bueno ¿Quién es este? Oye Si te fijas En cada estatua Viene Al perrito Le duele una muela Le dio Le dolió Por morderla Cri-cri Y la verga Bueno Aquí estamos viendo El carrusel Esta es la mamá pata, ¿no? A la patita La patita De conasto Y con raboso De Polítano Él no va a dar la patita No va a dar la patita Bueno Bueno Señora Así de lejos Pasa que trae una pistola Sí, hermano No, pues Es Guadalajara Mijo De aquí Mira Es que ustedes están muy chavos Son canciones de la infancia De mis años Pero la canta como Como Marcantuno Aguilar Ustedes Dele tolo A ver Dele, dele, dele Es la de Toma, ya vero, abuelita Y enséñame tu ropero Asco Ya me lo gané de pisquearla Amigos El Cheles Anda diciendo que es Michael Jackson Porque está rodeado de niños Es culero, Cheles No, cabrón Eso es pasarse de pinche lanza Estamos viendo que Este es el famosísimo Cricri El señor Que nos hizo una infancia Hermosísima La verdad, Cricri Te la rifaste con sus canciones Y qué bonita infancia nos diste ¡Qué hombre! Aquí podemos ver Que tiene su nombre Francisco Gavillano Soler Así es 1970 No El maestro sí le tocó 1970 73 Sí, 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 se le tocó ¿Verdad, maestro? De aquello de usted No, no me tocó Sino que me tocó Crecí con sus canciones No, no, sí le tocó Muestro sí es de su camada Más o menos No, no, no digas que me tocó Porque si no van a decir Que sí es Michael Que sí, por eso lo están comparando Con Michael Jackson Bueno Qué chingón Qué bonito detalle Que le hizo el pueblo Amigos, me acabo de dar cuenta Que la copia Si me está diciendo Si me está diciendo que Estas son las canciones Que interpretó Crecí Vean nada más Qué chingón está Porque están A la orilla De la Está Acá hablé del gato Améntese a la volada Améntesele 3, 2, 1 Dale El gato con botas Traía unas botas Bonitas Está en forma de corrido Está el ratón Para que no A ver Además No Sacó las pistolas Sacó las pistolas Hizo una masacre Oigan amigos Imagínense ustedes Que alguien De allá Un cantante culetano De tonora Que sacó una canción Asilo No mames Estaba periqueando Yo saqué la pistola No, no es cierto Has flipado Watchen esta estatua Que está parada aquí Vean nada más Oye Pero está como Medio zamba La estatua esta La hicieron Amigos Yo pensé Perdóname mi ignorancia Pero pensé Que era el Memín Pingüín La neta Es el negrito de sandía Ya no digo Picardía Vean Que bonita Imagen Que bonita Es esta imagen La verdad Que chingona Se me apuran A un tres copas Pero no No voy a decir Si entendí la referencia A la verga Mira Es el chapulín Es un grillo Vean amigo Es un grillo ¿Quién es El que anda Ahí? Es Krikri Es Krikri Ah ok Ah ok Miren amigo Pues ese es el tazo De la canción Y estamos viendo Quien le está Una de las más famosas Que viene siendo El ratón vaquero Maestro Aviéntese Un plazo De la canción Por favor A quien le tocó ver en un festival de la primaria De Kinder Que cantaban esa canción A un vergal A mi me tocó una canción El ratón vaquero El ratón vaquero La blindada ¿Cómo iba? El ratón vaquero Se baja de la jamé Tira tres chingazos Y mató a aquel vato Esa es la versión culiacán Eso si es The Gangsters The Gangsters Miren amigos Aquí como podemos ver Está una hermosa estatua Digo Una estatua Oye Parece que es de verdad el agua Porque es estatua Es una fuente Vamos a ver Para que vean De más de cerca Vean nomás A la verga Ponte verga Con el jodido Es casi me cago del susto Vean que chingón Que bonito Que hermoso está aquí La verdad Vean nada más Aquí le voy a poner Unos temas del parque Amigos míos Nos acabamos de encontrar Un laberinto Parece que es de niños Vean nada más el laberinto Bueno Vamos a jugar Unas carreritas Todos Bueno Vamos a entrar todos juntos Agachados Para ver si vemos la salida Y lo más rápido posible Va A ver chavos A la verga Maestro Dale Dale Pásale 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 Se está pandeando Se está pandeando Ya me lo toca el suelo El pinche puente Lo va a pasar maestro A la verga Dale Dale Sábele Sábele A ver el chéles Amigos Estamos a punto De pasar nosotros Ahí voy Oye Junior Si no pesas 20 kilos Junior Si nos caemos Nos caemos juntos No 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 Junior De reversa 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 Agachadito Agachadito Amigos Igualito Igualito A lo del ecológico De Hermosillo ¿No? Miren Ahí anda otro Miren amigos Así me pongo Los fines de semana Cuando quiero salir No me dejan en la casa Mira Así me pongo Nomás Por el cerco Vean Nada más Mira Oye Que chingón Los tigres Esos Vamos a esperar Que se ven para acá Bueno amigos Esa es otra toma De otro tigre Vean nada más El tamaño De este animal Vean nada más Que hermoso Vean nada más Ve Estoy parado yo aquí Vean nada más Vean que chingón Vean que bonito está Que curado De la emoción Ve Ve nada más No Pero no lo toques No metas la mano Acuérdate Que no tenemos seguro Social Maestro ¿Dónde anda? Maestro ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena usted? No me van a dar hinchado Aquí tenemos un bonito hipopótamo Amigos El Junior no hallaba el hipopótamo De la otra jaula Pensó que era Un pedazo de tubería Pero ese lobo del hipopótamo Pensó que era la tubería Y dijo Ah bueno pues A ver Ahí se vio la cabecota Está grande esa madre Amigos Mira el chavo Viendole Viendole el culo A ver A ver A ver A ver Miren esto amigos Que chingón El maestro El sugero es natural O sea que así se puede Los domingos El maestro no Tiene una alberquita Esa es de la de 150 De Walmart Bueno amigos Ya para terminar Este video Decidimos Como son muchas cosas Las que hay aquí En Orizaba Veracruz Amigos Cheles Va a grabar Otro pedazo Donde vamos a ir A otra parte Que no les podemos decir Pero nomás Si les voy a decir Que hay 500 escalones En la parte Donde vamos a ir Hay un pinche Tuván Que nos vamos a tirar También en el canal De la Andreita Va a ver Otros pedazos Porque a mi nos gustan Los videos Que estén Super largos Entonces Amigos Ahorita les voy a decir Lo que vamos a comer Aquí viene todo el team Con un chingo de hambre Para despedir Este hermoso video Bueno amigos Para terminar Nos vamos a comer Una exquisita Hamburguesa Doble Y no más El viejo El maestro También pido lo mismo El choc también pido lo mismo El choc también lo mismo Y el chile lo mismo Entonces Hasta aquí vamos a dejar Este video Denle like Compartan Suscríbanse Y muchas gracias Por su apoyo Y estén muy atentos Con el canal de chiles Con el de Andreita Que se vienen muchas cosas De aquí Sale Cuídense Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero